Y te digo, a lo mejor uno Yo pensaba que no había películas Que no invertían en películas aquí Y ya ve que se invierten Pero no invierten en Distribuirlas O sea, no invierten en que Cinépolis Estás aquí en México En día huevo tienes que reproducir 25% de tus películas Tienen que ser mexicanas Creo que eso deberían hacer A lo mejor si hay el pacto ese, ¿verdad? Pero Pues sí, pero volvemos a lo mismo Tú como público o el público Si yo voy al cine Y pues prefiero irme a ver Una película, no sé De mi actor favorito Prefiero irme a ver Avengers o a la de Cualquier otra Pero es que yo no vi Tantas películas aquí Más que las mismas de siempre De Omar Chaparro y Derbez Y Pues son los que tienen La misma trama O sea, es que te digo Es que la misma trama bien Como dicen White Sican O sea Gente rica de aquí de México Y O sea, sí, ¿verdad? Pero no O sea No se las creemos a veces Porque te dices Si hay gente con dinero Pero la neta Esas historias están muy aquí Ya, o sea Muy Ya cuéntame otra Es comedia de lo mismo Y pues no No te inspira a ir a verlas A lo mejor por eso Netflix También estaba rifando Porque Sacaron la de Yo ya no estoy aquí Ya no estoy aquí De las De las colombias De bailes de colombias De cumbias Con quien dicen A lo mejor ni la viste Está en Netflix Para que la vean Ok Pero ese es otro tipo de historia De Los marginados de Monterrey Muchos de Monterrey Dicen No, es que no nos representa Pues no Los que dicen eso Son los que tienen dinero Y no quieren que Monterrey Se vea como que Un lugar De gente de ese estilo Medio cholos O cholos Bailando Cumbias Y decían Que no Es que No somos así Monterrey Que la verdad Pues no Tú tienes dinero Obviamente no conoces A lo mejor Que hay gente de ese estilo En tu propio estado En tu propia ciudad Y de todos modos Ya es otra historia Diferente Que dices Ok Está más interesante Porque México Es muy diverso Y esta historia De perdido Ya es diferente A lo que estamos viendo siempre Y dije Está chido Porque le invierten a eso ya A contar historias diferentes Del país Porque hay muchas historias Que contar aquí en México Pero que cuentan la misma Y la misma Y la misma Y la misma Y por eso da hueva Y por eso no las veo Y por eso es las que tienen más dinero A lo mejor porque a la gente No les gusta batallar Vamos a darle dinero A Mar Chaparro Porque ah mira Pues es Mar Chaparro Me cae bien Vamos a darle Es cerveza Pues yo lo vi Contaba morrillo Y pues deja Vamos a verlo Vamos a darle dinero Pero esos güeyes Ya ya chole O sea ya Ya les este dinero Ya No se saben hacer otras O sea ya mejor darle dinero A A las producciones pequeñas Pero No sé por qué No le inviertan A esa distribución No le inviertan A películas así Bueno la distribución Más que nada Estoy triste Por eso no voy a verlas Porque Es lo mismo Es que las únicas mexicanas Que pudo ver No me gustan Porque es lo mismo Y las que sí Mejor pudo ver No están Ahora en abril Hicieron una Que se llama Es una Sobre el periodo histórico Sobre No puedo creer Que no lo recuerdo Sobre el porfiriato Entonces Este De una Fiesta muy famoso De trasbestos En el que En esa fiesta Estaba el Yermo De porfirio 10 Entonces Este Se hizo una película Mexicana Contando esa historia Que no la he podido ver Porque Bueno O sea lo ves ¿Dónde la ves? ¿Dónde la ves? Es que piratearte A veces ni la encuentras En internet No No la encuentras Yo no la he encontrado Ni pirata Entonces Si alguien la tiene por ahí Que me la pase Pero Esa Esa historia Se me hizo muy interesante Entonces Dije Sí Qué padre Qué buena onda Así yo Así de O sea Se la sacaron de la manga O sí Sí pasó Supuestamente Es algo que sí pasó Pero también ¿Cómo te cuentan la historia? Ah También sé Cómo cuentan una historia Todo Todo trae ahí ¿Cómo van a contar esa historia? Si va a ser bien drama Si le vas a meter comedia Si le vas a meter Desde la perspectiva de él O desde la perspectiva De Corfeo Díaz O desde la perspectiva De la gente que lo conoció Tienes que ver Cómo saber Cómo se contó Esa historia Supuestamente fue el escándalo De la época Y demás Digo yo te Tengo mucha curiosidad De Creo que se llama Los 39 No recuerdo La verdad Pero es una historia Basada en muchos reales Que no Voy a hablar más Porque no No la he mirado No la he encontrado En una segunda trama No Si está buena o no O sea miré el trailer Y hasta ahí me quedé Y así me quedé Con la entidad De ¿Qué van a abundar? Es algo diferente La quiero ver No puedo ver Pues hay muchos así Que a lo mejor Tienen historias buenas A lo mejor No tienen el recurso Para hacerla Como ellos imaginan Que va a estar chida Porque si hay historias buenas Que no tienen Presupuesto Pero Pues casi siempre al final Es cómo te cuentan La historia O qué cuentas La historia O sea Aunque sea independiente O muy Blockbuster Pero Pues creo que la historia Es lo sencillo Eso es lo que va O sea ver la historia O sea ver una historia No Bueno depende Depende Porque mira Bueno Sí Ok Sí Sí Volvemos a lo mismo O sea ¿Por qué vas a ir A ver una película? Pueden ser muchos actores Puede ser No sé Te encanta la historia Igual te encanta el actor O igual Y dices Ah pues no hay otra cosa que ver Bueno Me aviento esto O me encantan los efectos No sé No sé por qué Alguien va a ir a ver una película Siento que la motivación De cada persona Es completamente diferente Entonces yo sí soy muy de De repente Ya sea por el director O el actor que trabaja Independientemente del Del género de De la película Que sí soy muy de Me encanta el trabajo De X actor La quiero ver Pero Somos en México Y no tienes dinero Ok Son películas independientes Si no tienes al director Ni a los actores Ni a los efectos especiales Tienes que tener una muy buena historia Pues sí Y eso es lo mismo ¿Cómo haces a ver Las mismas historias de siempre? Y por eso ya tienes que Invertirle a la historia Una historia chida A lo mejor sencilla O haz un corto Pero que sea una historia Y se dan huevos Me sacó de onda O me puso a pensar O me entretuvo un chingo Pero Una historia diferente Proyecto apestado Porque no nada más Es la ciudad de México No hay muchos estados Que a lo mejor ni Anda Yo nunca los he visto En alguna Trama Zacatecas Yo nunca lo he visto En una película Nunca lo he visto Así En una película mexicana Yo nunca He escuchado que mencionan Zacatecas O que sea Zacateca Entonces tú Como de Zacatecas Ok Agarra un pueblito Agarra un municipio Agarra a lo mejor La capital A lo mejor ya no Está muy chateada Para los que estamos aquí Claro Pero hay historias De campesinos De artesanos De mineros De deportistas También O sea Hay historias Hay historias Y aquí nada más Que falta desarrollarlas Y tú como Sin independiente Pues tienen que desarrollarlas Y no sabemos Si hay gente capaz De hacerlo Porque no hemos visto Las películas Y pues no lo vamos a ver ¿Creen que si hay gente capaz De hacerlo? Entonces nada más No sé si falta Que las personas se animen O si ya estamos bien animados Pero no hay recursos O no te ha caído la inspiración Estás haciendo Estancamiento No sé O no te dan chance De proyectar La Cineteca Por ejemplo O no te dan chance En algún festival Aquí en México Festivales De Guadalajara Festival de cine de Guadalajara Festival de cine de ¿Dónde es? De acá de Guanajuato Realmente tiene un festival Muy muy grande Y eso es lo que le tiras O estar en un festival O estar en un No sé En una Cineteca Independiente O estar en Ahorita deben invertir Yo creo En un servicio de streaming Que no sea Netflix Es a lo mejor Pero pues oye No puedes apoyar En proyectarme En una Cineteca O en un festival Pues dame chance De que me vean En internet O sea Súbelos ahí Y pues dame chance De que se vean Y eso hicieron Con el festival de cine De Fresnillo Todo fue digital Solamente por la pandemia Pues estaba chido Porque de repente Metías ahí Y encontrabas cortos De ahí de Zacatecas Y de otros estados Y pues Virtualmente Está más chido Porque pues ya Hace un click Y ahí está Es más accesible Sí Pues de hecho Inviértele eso Si no puedes Si no tienes dinero Para la distribución Pues le he perdido Ayuda a los En el servicio De streaming Le perdí Porque se pierde Se pierde mucho Y se pierde mucha Inspiración Y todos se agüitan Porque dicen No mames Ya estudié Estudié Soy director Y mi película La vieron 11 personas Como te digo Una película Que vieron 11 personas En todo el país O sea Está bien triste O sea Ni tus parientes Te van a ver Para que vean O sea Fuiste tú Tu y tu novia Y tus amigos Y gente desconocida Porque eso es cierto Bueno Yo no sé Si cuando tú tenías Tu banda Este No sé si hayas llegado A tener No sé Tocadas Por ahí ¿Cuántas personas Invitabas Y cuántas llegaban? Ahorita que yo no invitaba A nadie Yo no invitaba a nadie Porque aquí a nadie Le gusta CPA A esos le gusta Aquí le gusta el tamborazo En la pegada Yo nunca invité a nadie A mis tocadas Porque Porque Bueno Pero estás hablando De la gente de aquí Pero pues ¿Qué tal la gente De Zacatecas? En diferentes A mitad O sea Cuando íbamos a tocar Por ejemplo A Guerrero O sea Ahí tú nada Si ibas a tocar Porque ibas a cotorrer Vamos a tocar A echar Desmadre O sea No ibas a A presentar ni tu disco No íbamos a grabar disco Ni nada Nada más No querías ser músico No O sea Yo lo hacía por hobby O sea Porque estaba chido Estar ahí Echando cotorrer Echando roles Pero son morros Son directores Pues no manches Ya se supone que se dedican a eso O si lo hacen por hobby Está bien Pero no Se supone que son directores Ya Pues no Pero bueno Yo Este No sé He bailado He hecho muchas cosas Y Nunca invitaba a nadie Tampoco Pero no era porque No porque no me sintiera orgullosa De lo que estaba haciendo Así Sino porque Pues a bailar no Así Tal vez de chavita Igual y si ¿No? Pero ya cuando así Como que nunca nadie llega Te deja de afectar Y Las personas que van El público que está ahí Aunque no sean Pues tus amistades Pues Es para ellos ¿No? Al final del día Es porque quieren verlo Entonces Estoy hablando que hay Como hasta los 18 ¿No? Entonces cuando me voy a Estados Unidos Pues menos O sea En mi época de De universidad De universitaria Así de Oigan los invito Y muchísimos años O muchísimas producciones Me tocó el letras de Porque yo cuando me fui Yo no hablaba inglés Yo no sabía inglés Y yo te lo juro Iba a todas las audiciones Y yo sabía que no me iban a dar un papel Porque yo no sabía inglés Yo no hablo de inglés Pero los Las personas de detrás de Era de Ayúdame En backstage Ayúdame con las luces Ayúdame en tal Y es por eso Que le sé Tanto A tantas cosas Porque Yo era de O sea Yo quiero ser parte De la producción Aunque no Aunque no esté en el escenario Y yo de Fui a hacer audición Pero si no me quedo Si no hay papel para mí O sea ¿Puedo ayudar en algo más? Siempre Siempre Entonces Mis compañeros Eran de Ay que genial Voy a ver una obra Pero vas a estar en la obra Y yo de O sea sí Pero no vas a actuar Pero soy parte de la obra Y nadie iba Entonces hubo un punto En el que yo dejé De invitar a gente O sea me valió gorro Y cuando ya trabajaba En el teatro en San Francisco Muchísimos Amigos Este Compañeros Así de ¿Por qué no elegiste a nadie? ¿Por qué no los invitaste? Y yo así de O sea ya en ese punto Para mí ya era normal No invitar a nadie Y no decirle En lo que estaba Yo te hubiera ido a ir Y hubiera estado ahí Apoyándote Y yo de Ok Para la próxima producción Te invito Y ahorita ya O sea por ejemplo Las cosas que hago Los eventos que tengo No No, no, no Pero si es Manabelle De todos modos O sea Tienen gente Que los ve Sí Tú tienes gente Ya sabes que va a ir gente Por la mitad del Del teatro a lo mejor O una parte Pero va a ir gente Ya sabes que va a ir gente Estuve Estuve en un evento Fui parte de un evento Hace como un año Y era más como musical Tengo un amigo Que es productor Entonces se le ocurre algo Y le vamos a hacer tal Claro, perfecto Entonces estábamos En la sesión De las fotos Del video Para hacer la promoción Y yo todavía Ni llegaba O sea yo Este Iba a la locación De De las De las De las fotos Entonces me llama Y me dice Es que quiero que se Que me ayudes Pero no quiero Que seas un asistente No quiero que seas parte Del staff Quiero que estés Frente a las cámaras Y yo digo Yo no soy cantante O sea yo creo Como que yo Que voy a traer ¿O qué? Entonces me dice ¿Cómo ves Si haces entrevistas? ¿Antes o después? No Te quiero en la alfombra roja Y yo de Ah no Pues claro Por supuesto Te pasa Claro Colgamos Y yo así de ¿Qué me acabas de meter? Porque yo Yo no soy Este reportera Entonces Igual Con mis amigos de radio Y así de Me acabas de meter En una bronca Porque Pues ya dije Pues ya dije que sí Y ya con Con ellos Este Pues sí Una clase Muy muy rápida Muy muy De De cómo hacerle De cómo Este Enfocar Entrevistas De qué es lo que quería Él Como Pues sí Como Como productor Y todas estas ondas Entonces Siempre Siempre Vamos a hacer Vamos a hacerlo Y muchas veces Este ¿Cómo lo voy a hacer? No lo he hecho antes No lo he hecho antes